El Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba, y su equipo llegaron al departamento del Huila, en la cacería de Elefantes Blancos. El lente de control le tiene la lupa puesta a siete obras de infraestructura inconclusas en los municipios de Aipe y Neiva, la capital de este departamento. Quiero advertir que estas obras ya tienen proceso de responsabilidad fiscal que se vienen dando ya, se vienen adelantando para buscar los responsables del detrimetro. Y es que según el organismo, en el Huila hay 37 Elefantes Blancos que pretenden ser revividos gracias a la estrategia Compromiso Colombia. Un ejemplo de ellos es la Torre Materno Infantil del Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo, de Neiva. Vamos a acompañar todo este proceso para que en un año puedan terminar efectivamente toda la obra. El Contralor General continuará con una serie de recorridos por las regiones del país para reactivar las obras inconclusas y beneficiar a miles de colombianos. Desde Bogotá informó Edgar Ramírez.